hola muy buenas a todos bienvenidos a fresan blog soy alvaro y aquí estamos en otro conociendo a y si empezamos con warrior seguimos con guardián y luego vemos fuimos con bruto pues por la simetría ahora tocaría volver a guardián así que estamos con victor gold main high and mighty parece curioso que victor funcione con oro en lugar de con cobre que todo el mundo sabe que es una parte de la aleación que forma el bronce de víctor bronce chistaco pero por lo menos es un víctor que es guardián ahí por lo menos sí que han acertado en fin guardia era guardián 41 de intelecto como todos los héroes adultos de esta colección no me cansaré de repetirlo y de dos líneas de texto veamos la primera dice la primera vez cada turno que creas un token de oro por un efecto que tú controlas robas una carta ok y la primera vez cada turno que fueses a no ganar un clash vale un clash se puede ganar se puede perder o puede que no gane nadie pues cuando vayas cuando vayas a no ganar en su lugar puedes romper un oro y si lo haces pones unas cartas reveladas en el fondo del mazo de su dueño y vuelves a hacer clas entonces por ejemplo yo que se hago clas contra un bruto y yo saco un azul de fuerza 7 y él saca su swing big yo digo me cago en la leche que mala suerte que ha sacado un swing big venga pues entonces como tengo un oro lo rompo te pongo la carta del top en el fondo encima que el swing big es bueno te lo quito volvemos a hacer clas y con un poco de suerte pues no sacarás otro ataque de fuerza 8 a lo mejor sacas uno de fuerza 6 normal digo ok ahora gano el clash vale otra situación haces un clash y el rival sale un ataque de fuerza 3 porque es un fight y saca un ataque de vainilla al suyo normal pero tú sacas una reacción de defensa que mala suerte cualquier ataque habría ganado el clash bueno pues nada si tienes un oro lo rompes te haces objetivo a ti mismo pones tu reacción en el fondo puedes hacer clasera sale un ataque de fuerza 6 azul dice lo bueno puede ganar clas perfecto vale eso suele compensar bastante sobre todo si los clases te dan te crean un oro porque encima robas una carga y está muy bien o si te dan otras cosas pues otras cosas y sobre todo para que no se lo lleve el rival entonces que va a intentar hacer víctor pues vendrá sacar todo el value posible de esos efectos vale de intentar clasear y de tenerlo el oro el oro para asegurarte que lo ganas y que el rival nunca se ve los bonos de los lleves tú y de utilizar cartas pues por ejemplo como test of strength vale un blog 4 que es genérico y cuando defiendes claseas con el atacante y el ganador crea un oro entonces en este caso esto puede significar parar 4 crear un oro y robar una carta no está nada mal otra parte importante por ejemplo trance vale trance es un blog de guardián este bloquea 3 y cuando defiendes claseas con el atacante puedes cartas abajo y vuelves a clasear y si un hero gana los dos clases crean oro mike y vigor vale las tres cosas juntas están muy bien no sé si eres tú que está sin esto que gana que sólo vamos a intentar esta carta está defendiendo 3 te está creando un oro probablemente te robe una carta y además te va a crear un mike que es más uno de fuerza siguiente turno a tu primer ataque y un vigor que será un recurso el siguiente turno vale o sea que está bastante bien llevamos también los ataques azules que si los revelas claseando crean cosas zank que crea mike wallop que lleva que crea vigor por supuesto su especialización golden son que crea oro y que además te da una forma de gastar los oros en el late game para tener para hacer las partidas llevamos también un class of might que me molesta un poco que es que cueste solamente dos pero creo que es bastante value tener otra por otra forma otra fuente más de clasear y quería un azul más y ya que no había más poppers pues digo pues no pues meto esa y aparte de eso pues es un personaje muy defensivo muy muy defensivo que saca muchísimo value de defender todas sus cartas defienden menos el out más el que lo llevo por respetar un poquito a drama y la ilusionista en general salvo eso y bueno celus belting por el mismo motivo todo demás defiende tres o más y tiene muchísima armadura y tiene un martillo el martillo favorito de pedersito millers grindstone que por tres pega de cuatro y cuando hit a un héroe claseas con ellos si ganas de destruir el top del mazo y si ellos ganan le por supuesto dar menos uno a esto que eso no va a pasar con mucha frecuencia la verdad pero vamos aunque le pongas contar menos uno no es grave porque tú lo que quieres con esto es pegarle al rival y que te ponga cartas o que le quites cartas del mazo cualquier cosa te viene bien así que va a ser un mazo que va a jugar a defender bastante a mantener su vida alta y a ir desgastando con su arma y probablemente cerrar muchas partidas pues por puro desgaste o quizá con un overpower del golden son aparte de eso pues nada azules que hacen cosas y que defienden tres la mayoría poppers también tera sander es la que no es popper y también alguna más pero bueno tera sander es la única azul que no es ataque porque no queremos fallar clases salvo que nos ataque es el tera sander y las cosas defensivas que son las reacciones sin que fate de base staunch y oasis que no es reacción pero bueno hacer las funciones en el banquillo y los blogs claro llevamos así para ser un poquito más agresivos pues y strike command españa es el mejor ataque que tenemos también y luego el banquillo vamos a bien prime to fight que es una carta que tiene muchísima sinergia con el trance cuando se crea los los dos tokens de mighty vigor esto es por 3 11 es una carta que está súper por encima en ratio muy muy eficiente y que me gusta y quiero probarla y luego pues nada mucha armadura que no nos providence para citarnos lo que sea protegernos el arsenal tectonic plating bloquea 2 y 1 y encima nos da un mana sink para meter recursos que nos sobren y y pues eso crea 6 mil para luego ser un poquito más eficientes o para tirar para pegar martillos de 6 los guantes nuevos porque me encanta que tenemos de clase de perdón de crash aparte de los azules es el spinal entonces creo que el creator fist nos merece mucho la pena civic steps bloqueando si uno y crea un quick era el rival pero vamos a entender que no sea muy relevante y el escudito de víctor auruma egis que cuenta como oro entonces si tienes que clasear pronto pues tiene y no tienes o lo que hayas creado pues siempre tienes la opción de gastar tu escudo como oro para ganar ese class y sacar cositas el normal es que pares dos con él lo normal es que pares dos y uno y en algún macha para lo mejor para los dos y luego los es como oro nada luego el banquillo una pieza de arcane barrier y anozos y poco más es un mazo bastante normalito bastante defensivo ya cuando hablamos de ver si vivimos vivimos que ver si podría ser probablemente en la más agresiva este es más defensivo y verá por entre medias pues vamos a ver vamos a qué tal funciona os pido disculpas si la partida se alarga mucho yo intentaré hacerlo lo más rápido posible pero bueno vamos para allá si queréis ver mientras salga partida pues he jugado unas cuantas partidas y bueno pues los resultados han estado bastante bien y nos toca prisma prisma vamos a ir primeros good luck have fun vale contra prisma creo que necesito un run boots creo que necesito anozos porque el martillo de 4 ya mata ángeles y auras que voy a quedar así voy a meter celus belting porque es más gogen voy a meter prime to fight porque es otro popper y yo creo que el resto me sirve como está venga let's go esa partida va a ser a ser duriglia que diría alguno pero bueno pero va a estar bien puede estar bien tenemos muchísima armadura tenemos tres seis nueve catorce de armadura tenemos no está nada mal vale lleva a dream weavers lleva el arma nueva por supuesto bueno por supuesto siendo guardián podría haber ido con iris y auras pero no parece que va a full full nueva versión así que bueno interesante yo creo que voy a hacer me quiero quedar el trance en mano quizá no o quizás sí no me quiero quedar el show slam en mano así que voy a hacer 6 mic 4 la mini clásica va a defenderlo obviamente pues mira si le quito dos cartas pues soy feliz me guardo el east strike por si en un momento dado tengo que matar un angelito y luego un aura o algo así que dice españa que es como en contra contra una prisma de estas y las auras tienen espectra bueno pero puedes pegarle a la cara y luego un aura o pegarle un ángel y luego a la cara y luego laura eso ya está bien o sea poder matarle dos permanentes es bastante valioso para cuando será el 2 uno de ellos es un triunfo que es bastante incómodo y guardo ok vale hablando de triunfo ahí viene pichando azul o sea que técnicamente no tiene gogen realmente podría defenderlo y ya está no por poder podría me interesa yo creo que no voy a popear para la bota se imagino efectivamente mirallin metamorf pichando otro mirallin metamorf vale no tiene nada que clonar así que lo voy a popear también porque no yo tengo un arma que pega él no o sea que cada vez que sea un intercambio uno por uno yo soy extremadamente feliz y venga pues me quiero guardar el sin below yo creo que no hace falta vamos a hacer seis mic martillo es verdad que prisma tiene ataques bastante grandes los heraldos tienen bastante fuerza y puede ser que llegamos a perder algún clash pero me parecería muy extraño que lleguemos a tener cero de fuerza en el arma si eso pasase tendríamos un problema pero no creo que pase no estaría sería raro no sería rarrete que pasase eso nos quedásemos sin arma porque perdemos cuatro clases por si acaso que defienda de momento no lo hace pero si hay reacción ok eso me sirve vale va sin mirage y ya ok pues voy a hacer y strike a la cara pongo again 6 mic y pego al passing voy a poner sin below más arriba para luego no liarme el pitch stack dejando dos si puedo hacer popper no popper popper mejor que popper popper no popper no vaya a ser que luego hay que pichear regular otro triunfo no lo puedo popper ahora mismo así que es el momento de usar mi armadura no quiero que no quiero que se busque un pigmento gratis si va a full herald si va full heraldos ángeles puede ser que tenga alguno de los bufos como tiene muchas cartas poco los guantes y pues consigo quitarle uno de fuerza por eso que me llevo y tiro el fate espinal me gusta espinal me gusta es un popper grande protección vale eso sí lo puedo popear y de hecho lo voy a popear con el chokeslam para tirarle el command el command es una de las cartas que quiero usar ofensivamente porque evidentemente es una carta que trae a ella sola por dos con lo cual me sirve mejor es más valioso tirarla que popear con ella y además que se tira con pues cuesta muy poquito vamos que os voy a decir no voy a hablaros ya ahora hoy de las virtudes del command and conquer a buenas horas estaríamos hablando de eso bueno pues tenía una obra en el arsenal un parable y vale pichados figmentos pues mira ese juega passing es decir ese parable me fastidia pero no tantísimo estos son dos tres cuatro cinco si me da para hacer celus celus martillo o es que igual quiero hacer y strike martillo y guardarme esto en la mano para poder popear aunque haya parables si voy a hacer eso mejor solo son de cuatro pero va a ser celus a la cara mandando el fate for sin abajo con jueguen o sea celus no y estreca la cara perdón vale y ahora martillo al passing me guardo celus en el arsenal y tengo el spinal en mano que popea incluso un triunfo aunque tenga parable así que me sirve vale erudición pues toma popeadito y juega parable vale no quiero pegarle de tres la verdad creo que nos aporta poco eso voy a hacer seis mic y martillo un parable y voy a quitarme dos cartas a ver si robo alguna más grande si robo una de siete me sirve y efectivamente hasta de ocho de siete y de ocho las dos cosas mira de ocho me viene bien para ese triunfito triunfito que no es un concurso gente operación triunfo es un heraldo hace halo uuuh claro va a buscarse el de menos uno uuuh eso es incómodo ahora esto tiene fuerza faifu y me va a entrar tres de daño y se va a buscar otro figmento y encima puede transformar un ángel que casi me hace un favor si transforma un ángel porque lo mato con el celus lleva remembrance se ha buscado el de erudición activa prisma para transformar ¿cuál? entiendo que este no no pues decide no transformar ¿qué está pasando? a ver se está rayando mi querido oponente vale transforma el ángel y pega no vanisea así que vale me lo puedo comer bueno realmente me sobra una carta a ver me sobra una carta sí porque no voy a arsenalearla pero quiero gastar un popper en parar esto que no lo voy a popear yo creo que no me lo voy a comer no vanisea con lo cual no tengo al menos uno en mi turno así que el celus sigue matando al ángel que es lo que necesitaba básicamente así que bien estoy contento con como ha quedado la cosa vamos a hacer celus al ángelito voy a pichear pues el disable por ejemplo solo voy de 4 suficiente para matar el ángel y 6 mic que me sobra un recurso y martillo al parable y estamos bien estamos bien no voy a arsenalear y vaya enviado de robos pero bueno ya hay aquí dos passing y dos parable así que bien tenacity lo puedo popear y ya está ¿no? bueno lo puedo popear ¿lo puedo popear? sí la pregunta es ¿debo de popearlo? quizá no nada sí que estoy diciendo claro hay que popearlo claro hay que popearlo hombre paga uno para las botas y juega otro passing miras ok es el tercero lo malo es que no tengo azules me duele pagar 3 para romper el passing la verdad me duele mucho pero hay que hacerlo no puedo dejar un passing ahí pero si cuando robe esas 3 juntas me voy a poner un poco triste tenemos que mandar a uno de estas dos para abajo que va a ser esta porque este hay que ponerle el cranial a ver si cuando me está tirando triunfos estoy robando los poppers grandes así que no me puedo quejar es verdad que en una ha usado el halo para colarme ahí un poquito de daño pero estamos bien estamos bastante bien ya la punto de acción mirallin metamorf no tiene ahora ese clonar así que lo puedo popear tranquilamente si bueno lo puedo popear pero igual no lo quiero popear igual quiero defender 6 y ya está es que necesito pichear un popper para esa mano turbia que viene después si lo voy a hacer así mejor voy a parar 6 y claseamos si me llevo un might pues le pego duro más con el martillo supongo que eso está bien no ganamos pero no voy a romper el escudo no me hace falta porque si le voy a popear su ataque me da igual que tenga más 1 de fuerza así que el might en su caso no es muy valioso a mi me venía bien no lo tengo tampoco es grave me agarro uno más con esto está bien porque si tiene alguna reacción de 4 pues me la salto uff lo malo es que ah claro ahora sé que pierdo el clash mierda eh quiero clasera otra vez si y me voy a tarjetear a mi mismo y ahora empatamos pero me creo un vigor o no un might perdón vale bueno no pierdo no tengo un contador menos uno otra vez triunfo y otra vez tengo popper de más de 6 así que bien estoy feliz un gran punto de acción protección ponemos un popper normal y venga seismic y martillito que ahora va del número mágico gracias a ese might entra y ganamos así que le hemos roto un figmento genial guartune pues venga disable la puntuación biblioteca a hacer puñetas y tiene dos amarillas ok ok que simpático vale 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 pues eso puede ser problemático ha salido tarde por suerte pero yo no tengo amarillas en el mazo yo creo que literalmente en la lista tengo solamente los golden son y ya no sí así que eso se va a quedar ahí hasta el fin de los días menos mal que ya está bajo de vida le voy a empezar a quitar cartas pronto pero uff venga 6.4 me guardo el command ya no tiene arsenal outmashel tampoco es una carta mala para guardar en el arsenal pero todavía me quedan varios voyaguen no hace falta guardarse esto ahora teniendo una carta como el command para 3 y gano el clash así que le rompo un remembrance sí no está ahí sí ahí está el remembrance estupendo ver el remembrance es súper valioso la verdad me encanta eso que ha pasado triunfo y de nuevo tengo popera grande si es que soy un soy un dios si me había tirado triunfo he tenido popera grande soy genial soy maravilloso soy estupendo estoy rotísimo como se nota que juego guardián y que me gusta jugar a a ser costrísimo madre mía me quiere el mazo gana un punto de acción mirallin metamorf eh podría popearlo pero entonces no pego así que voy a tirar los dos blocks a lo loco primero el de strength bueno da un poco igual en realidad el de strength falla mierda y el otro eh pierdo y gano así que no se lo lleva nadie bueno pues se ha creado un oro que vamos a hacer eso le da un outlet para mantener la biblioteca pero bueno yo voy a seguir a lo mío a ver realmente le estoy pegando de la mitad de su vida quiero decir que tampoco estamos mal y yo tengo tengo la misma vida que con la que ha empezado en la partida y él está pues a muy poquito de morir básicamente sin below además ahora sé que el top es un es un spiner claro porque es el segundo el segundo class es el que se ha visto o sea que sabía que este class lo ganaba así pero va a tener un sin below así que da igual vale otra vez popers grandes vuelve a tirarme un triunfo anda que me voy a reír parable pichando dos amarillas dos amarillas vale pues voy a hacer seis mig y mata el parable voy a pichar las dos amarillas juntas pues sí por qué no no creo que damos la vuelta al mazo porque creo que se le va a acabar a él el mazo antes de que eso llegue ay he pichado dos amarillas claro es verdad se me han juntado dos amarillas y he robado cinco cartas qué maravilla no me he dado cuenta podría haber derrotado la biblioteca en lugar de hacer eso pero bueno nada mejor matar el parable la biblioteca al final si es que le puedo ir popillando las cosas es que es irrelevante que robe más cartas creo que no hace mucho en este matchup ahí viene un judgment que voy a popear qué sorpresa ¿verdad? lo voy a popear pago un símbolo para ganar un punto de acción y me tiro en protección que fijaos lo que va a pasar lo voy a popear qué cosas quién le iba a decir madre mía vale pues vamos a hacer seis mic spain a lo que esta partida la verdad es que creo que tiene poca gracia ya lo que queda no si hubiese llevado un paquete de auras pues podría haber cambiado la historia pero tampoco o sea tú quieres llevar este arma porque este arma es muy buena pero entonces no te caben todas las auras que te gustaría llevar en el mazo de auras aquí me ha jugado parable y pasa y miras pero es que no le caben muchas más cosas entonces no sé a lo mejor tendría yo que sé 15 auras y a lo mejor igual a la media 8 de vida estaría 25 pero daría lo mismo porque los mazos estarían igual yo estaría igual de vidas y creo que habría sido poco relevante soul shield pichando una erudición me para todo me quedan 3 cartas así que va a ser difícil que mantenga que active la biblioteca este turno active entre comillas bueno si juego un figmento entonces sí claro ahí sí vale no tira arsenal pues supongo que podría tirar esto ¿no? no tengo oro pero no puedo dopar pero es un ataque grande le va a quitar cartas yo quiero quitarle cartas ya está que no me haces popear porque mejor es un figmento bueno pues te quito cartas por otro lado no pasa nada yo estoy tranquilo estoy muy tranquilo te saco 20 cartas en el mazo te he roto un remembrance con un class con el martillo no me rayes si alguien ha decidido poner este trozo del vídeo a velocidad 2x la verdad es que no le juzgo no tengo ninguna objeción ni me voy a quejar es totalmente razonable y lícito y hasta recomendable vale eh trasander martillo es un poco mierda ¿no? un martillo de 5 lo para con cualquier cosa vamos a hacer Eastrike Gohegen un martillo de 4 a secas y me guardo el popre grande y ya está me gustaría haber tirado el Coman en algún momento pero es que no ha tenido Arsenal el tío Soul Shield ok pues mira ha hecho bien no tirando Tera Sander porque me habría humillado y martillito con el Tera Sander precisamente para 3 y perdemos el Clash así que mi martillo solo pega de 3 cuidado que me quedo sin arma cuidado que me quedo sin arma se está viniendo puede que este sea un turno en el que rompa el oro para intentar mantener para intentar activar la biblioteca o simplemente ah no bueno puede activar Prisma pagando 2 y con la otra activar el ataque supongo que eso también está bien Suraya entiendo que va a vanisear correcto vale vamos a jugar vamos a poner el test a ver si puedo ver una cartita no porque es un aliado me cago en la leche soy bobo tenía que tirar el Sing Below bueno no pasa nada no pasa nada tenía que tirar el Sing Below a ver si me robaba un azul cambiando el test para poder hacer Outmashley y martillo que mal bueno no pasa nada pues esto lo popeamos y ya está ay que desastre tengo que acordarme de que los clases son con el héroe atacante eso es importante eso es importante sigue sin tener sanar el tío pues nada vamos a hacer ay claro que esto se lo pega de 3 ahora ay que dolor ay que dolor hay que dolor hay que dolor tenía que quedarme Outmashley eh uff voy a pegar a él de 3 voy a pegar a él de 3 porque si no lo para le rompo el ángel da igual o quizá puede haber tirado el comando al ángel no pero a esto le quito una carta es que tiene muy pocas cartas ya yo creo que esto está bien lo malo es que ahora con esto bueno no tiene mucho soul puede robar dos cartas ahora y luego ya nada más ahí viene decide robar sí vale me voy a comer estamos bien creo podría haber puesto las botas en realidad porque no le saltarían con otro ángel y el primer heraldo lleva a tener igual pero bueno no pasa nada huartun popeamos ahora un punto de acción reverse popeamos vale y ahora sí que tiene arsenal así que ahora el command sí que hace cosas no va a hacer muchas cosas porque tiene un ángel pero va a hacer cosas entonces seismic command a la cara ¿cuánto tiempo llevamos? media habilita solamente no ha sido para tanto para con dos cartas para conservar el ángel pero el ángel ya no le roba cartas así que creo que no es tan grave que esté ahí y arsenaleamos ese terasander vale queda muy pocas cartas realmente estamos bien o sea no dreamweavers va a empezar con un con un erudición sin fantasma como si no tuviese yo armadura para dar y regalar amiguito compañero brother hacemos así yo gano uno y empatamos el otro lamentablemente así que no hay premio para nadie pega con suraya que casi que puedo tirar el simbillow me está sobrando notablemente primero he verado simbillow que va al fondo y luego craneal que es el que voy a robar o sea que tengo popper garantizado grande está bien se me queda colgado esto ah no perdón sorry quería actualizar y sin querer le he dado a Andu soy un genio a ver compañero lo que pasa amiguito pues no sé si mi compañero querido rival se nos ha ido a FK viendo que la partida está complicadilla vamos a esperar un instante bueno pues como veis después de un cortecito parece que el rival definitivamente se ha ido así que nada vamos a terminar esta partida que la verdad es que estaba ganada para que nos vamos a engañar y nada vamos a jugar otra a ver si nos toca un matchup un poquito más dinámico que este que ha sido bueno a ver o sea ya advertí que era un mazo defensivo pero hombre no sé bueno que no fuese tan un machacón como este algo hay que me plante un poco más de cara no sé es que ese matchup creo que está bastante bien cuidado y más si no lleva auras pero como digo si llevase auras creo que no sería tan poco grave bravo vale good luck have fun vale contra bravo creo que hay que meter el martillo grande porque no podemos confiar en ganar clases y voy a meter todo el banquillo sinceramente voy a hacer aquí una pila bueno de hecho creo que voy a quitar el trounce donde estás aquí creo que voy a quitar el trounce porque creo que es demasiado value para él si sale mal le juega 60 cartas interesante vale podemos tirar aquí zanderquake y ya está si no veo por qué no 8 y para adelante venga pummel choc slam y star strike vale pues mira que pare con 3 cartas me viene bien sobre todo si esas 3 cartas son decentes como como son el caso de estas 3 ok en principio si jugamos a no perder vida tontamente y ser eficientes deberíamos de ir bien como van pichando dos rojas me gusta ver eso se ha peinado bastante fuerte y me gusta ver eso la cosa es que mi mano molaba si tenía más cartas pero no voy a comer ese command evidentemente pero tampoco para con el celus belting que mierda tío que mal bueno ganamos el class por lo menos ay me ha dolido eso su mano era mala ha pichado dos rojas para tirar un command pero mi mano era mala para defender ese command pero bueno que vamos a hacer vamos a hacer la clásica 6.000 faifu por el might que si hubiera sido 6.7 habría volado mucho más pero no es el caso para 3 ok domina xao chou slam vale quiero tirar quiero tirar esta un chou creo que no verdad chou slam no es muy peligroso de hecho long hit creo que es hasta irrelevante según como lo haga voy a parar con el disable y ya está y hago 5 y 4 sí yo creo que está bien o sea una cosa es que queramos sacar a jugar a jugar a jugar a sacar value defensivo y a no perder vida tontamente y otra que gaste una redacción grande con un ataque que no tiene un hit existiendo stars track pummel crippling crash entendéis no así que vamos aquí con un faifu y luego 4 y al final yo he pegado de más que él gastando las mismas cartas que él mira él sí que tira una movable me sirve y ahora 4 vale qué mano más horrible bueno no es tan horrible si me robo algo decente con este sing below bueno o con el test cuidado si gano el clash me creo un oro y robo una carta con la que gane el clash quizás es mucho rezar voy a tirar el sing below sing esto para abajo otro stand response madre del amor hermoso madre del amor hermoso podría pichar las 3 cartas para pegar de 4 o estas 2 para pegar con el celos que sí prefiero eso creo por triste que suene y que parezca pero sí qué mal bueno mira ya hemos tenido un peine cada uno también esto es lo que pasa cuando metes más cartas de las de las que deberías ¿no? de las de las de las 60 los miros de guardia suelen ser un match a menos que pasan esas cosas tampoco o sea que que metes más cartas de las que tocan muchas veces él no lo ha hecho ya no se ha peinado así que tampoco seismic domina sao crippling vale ningún problema está un chito con extra y ya estaría y 4 y me guardo lo oasis y estamos bien estamos bien estamos bien se lo come 6 mic domina sao crippling le ha gustado esa jugada al tipo vale vale pues fade for sin ese spinal me parece bien que esté arriba y voy a hacer oasis picheando el azul voy a esconder mi golden son y como sé que esto es un spinal y no me parece un mal arsenal voy a ir a robar un turno que me deje un par de cartas pues tiro el spinalito que no está mal y se lo come otra vez 6 mic domina sao spinal vale creo que es el momento para tirar esta uncha aquí lo malo es como pagarlo supongo que con las dos rojas pero eso me perturba un poco se me perturba un poco pero lo vamos a hacer también voy a haber puesto la armadura en realidad no era mala quizá poner la armadura y el spinal y tirar el command quizá era mejor que esto sí pero bueno ya está tampoco pasa nada pues venga un estanchito y un martillito y se lo come o lo para se lo come me tira un celus belting vale esa celus va a entrar y ahora que y ahora chokeslam no 6 mic y luego chokeslam vale son 8 puedo parar 3 y 3 6 si me parece bien nos comió un poquito de daño pero ahora aquí vamos a hacer el turno ese que buscábamos de 6 mic spinal seguimos bien de todas formas mira pone dos cartas y ahora si le comemos 3 de dañito estamos bien vale 6 mic 6 supongo 6 mic cuando no tengo arsenal ok me parece bien eso menudo spicy voy a ganar el clash ok venga vamos a ver si ganamos el clash ganamos el clash alright tiene un pumelsito está bien saber eso la verdad está bien saber que tiene un pumelsito ahí vale pues entonces el comand va de 7 lo normal es que ponga armadura creo que que forzarlo vamos para allá con mancito de 7 con dos cartas ahí amenazando pumel yo también que no llevo pumel en el mazo pero bueno lo amenazo claro es que encima claro era un clash de might pero hemos revelado el golden zone con lo cual también hemos creado un oro y hemos robado la carta o sea que ha sido una combinación excelsa este clash se está pensando fuerte como bloquear se ve que tiene un pumel rojo en la mano no me extrañaría ver una carta de 3 y guantes pechera o guantes botas yo tengo todavía armadura todavía no he gastado nada así que puedo estar bastante bien protegido contra el comand y más teniendo los guantes estos que le quitan uno de daño pues mira para 8 para 8 con 3 cartas uff pero además 3 cañonazos pues me gusta ver eso me gusta ver eso martillo de 4 a pelo pues nada oye si hemos ganado antes un clash no hay uno sin 2 o eso dicen y lo ganamos lo ganamos una movable yo tengo un cranial pues si que lo ganamos si ok y ahora que hacemos 10 overpower o el comand o el cranial va a ser el cranial bueno es que tiene tiene sabemos que tiene muable ahí o sea en la mano el comand es incómodo aquí que me parece me tira el comand sé que tiene muable en mano que es una carta que no lo puede defender si gasto la armadura estoy muy feliz porque entonces los telas under cuando lleguen van a ser super valiosos y me puedo guardar el golden zone en el arsenal tranquilamente tenemos 2 de oro ya tenemos mucha armadura él ya ha perdido la crown tenemos unas cartas en el mazo o sea estamos ganando en todas las facetas básicamente simplemente hay que tener calma y no liarla ponen las 3 piezas de armadura me gusta ver eso el quicken ese me gusta también bastante creo que voy a hacer en alear bueno voy a hacer en alear golden zone si iba a decir creo que voy a hacer otra cosa por si me tira un comand pero no hace starstruck starstruck vale esto me cuesta esto me cuesta 3 tengo quicken entonces podría hacer con 2 cartas esto y anozos e iría anozos chetado virtualmente me sobra entonces una carta entonces no tiene recursos puedo simplemente parar así de hecho voy a parar así cuántos comand le quedan queda un comand solo voy a parar así y voy a ciclarme una carta de la mano a ver si me pillo un arsenal mejor me ciclo el cranial por ejemplo eh langin press madre mía no serás tu victor bronce amigo vale pues eso me jodió un poco vale bueno bien ok eso quiere decir que no puedo pegar con anozos ¿no? o si puedo son cartas de acción ataque attacks de email player activate eh ha hecho 4 ¿no? si tiene base 4 así que técnicamente no puedo activar anozos vale esto cuesta 3 si me rogo un azul podría tirar debilitate vamos a hacer gold bueno tampoco es terrible vale voy a hacer golden sun con el overpower por supuesto dangin press madre mía eh que troleada victor bronce si este es tu nick dímelo en un comentario por favor porque eres el único terrorista que jugaría a dangin press en un guardián para con disable se come 7 y vamos a tirar vamos a hacer 6 micrycelus voy a presionar todo lo que pueda me gustaría pegar anozos obviamente que pegaría además y encima podría arsenalear pero es que no puedo por el status track aunque me dejase activarlo creo que sería un poquito ilegal así que no lo voy a hacer porque dice the only attacks they may play or activate o sea que no dice cartas de ataque dice ataques status track que es especialización de bravo espero que a nadie se le ocurra a jugar victor y meter esta de strike en su mazo es un poquito ilegal igual que me pasó una vez que alguien me jugó estarbo con endless winter que es especialización de holding claro quien iba a pensar que una carta que dice o sea que ella pensó en la carta como aukenau que es en el que sale la que sale holding que tiene que fuese a los dos elementos de holding no era especialización de holding y luego lentes winter si no que cosa es verdad que iba a pensar eso me he comido esto porque solo eran 4 y creo que voy a tirar thunder quake para forzarle un poquito la vida y guardarme el oasis tengo 6.000 así que puedo hacer otro 6.000 voy a tirar macho grande pero casi prefiero quitarle cartas si quiere defender con 2 cartas soy feliz también no es tan importante el macho grande en este punto como lo sería para cerrar la partida cuando esté a 1 o algo así o a 2 para con 2 le quito 2 cartas y 2 de vida me parece un intercambio estupilloso y maravitupendo aquí me hace anozos pues nada ponemos el test que perdemos lamentablemente no pasa nada voy a hacer 6 mic martillo lástima que solo vaya de 4 y lo voy a hacer con el fate for sin porque ya que tengo un oasis me gusta que me no me parece que darme el otro para con una misma azul pagar los dos laña impres que solo defiende 2 y reinforce the line digo hold the line perdón curioso curiosa carta contra contra víctor bueno supongo que será de su base de azules de su base de azules y ya está de la sander martillo de la sander martillo sí señor pues ningún problema hacemos oasis y oasis y aquí no ha pasado nada y 6 mic 6 he pinchado el terasander primero para que vaya antes para que esté más arriba en el pitch stack pero creo que es irrelevante de todas formas podía parar ese terasander simplemente con con armadura y una carta me detengo todavía bastante block pero no sé ya que tenía doble basis era bastante limpio y en este punto el anozos ya amenaza mucho fíjate aquí me está poniendo civic steps así que yo puedo aprovechar si tengo alguna si te puedo aprovechar el gogen no puedo echar el gogen no tengo 6 mic estos son 4 y 3 7 si no por el 6.437 si lo puedo aprovechar realmente he quedado una carta imagino que serán ozos voy a hacer así voy a intentar cerrar la partida aquí paramos aquí 4 le doy un quicken que me da igual porque si va a pegar martillo se va a comer ese gogen le voy a poner la pechera simplemente por mitigar y entonces aquí es Spinal y luego anozos de 6 un turno de 15 va a tener que gastar muchísimas cartas y creo que se va a ir ya la partida y llevamos bueno estamos bien de tiempo para lo que podrían haber sido las partidas con este mazo no ha sido tan grave tenía un Raus de Ancients está parando 7 con sus dos equipos o sea dos equipos y dos cartas y son solo 7 bueno se echa para atrás tiene que parar 6 se guarda los guantes y pone Spinal y Raus tiene que saber que viene a nozos es evidente lo peor que podría pasar aquí es que en lugar de anozos fuese un Coman y bueno sería lo peor porque no podía tirarle reacciones de defensa que si las tiene las tiraría o sea si él tiene reacción defensa en mano tendría que tirarse la de Spinal por si esto es un Coman también tiene un Celus Belting tiene dos cartas de Block 2 madre mía que dolor vale pues entran 2 y ahora Martillito que lamentablemente no me deja Seismic pero pero tiene que parar con las dos cartas básicamente no era reacción de defensa pues mira he quitado toda la mano toda su armadura y aún así le he quitado 3 de vida y yo creo que aquí ya pues también puedo robar como el Orto y ah bueno no está tan mal tengo el E-Strike no está mal puedo hacer 5 y 4 que es muy incómodo eh sí esto para abajo go again la carta que anda para abajo tiene coste 2 eso es un poco tiene otro hold the line sí vale es de coste 2 no pagan ozos es la única lo que no me gusta de esa carta y por lo que no llevo el otro Clash o sea el otro azul de Clash es porque eso luego cuesta 2 y no pagan ozos rompe el oro 6 MIG y 6 vale bien muy razonable sería vale creo que voy a ser Sing Below del Arsenal con esto pago el Golden Sun y me guardo el Terra Sander de hecho puedo parar todo si quiero porque el Pique no lo va a aprovechar porque no va a tener cartas para pegarme dos veces de hecho puedo hacer Sing Below y ciclar el Faith for Sin sí eso es mejor eso es mejor y el Faith for Sin y si robo un azul como ha sido el caso puedo hacer ahora Terra Sander eso está mejor Terra Sander a nozos si te domina Sao salvo que tenga una reacción grande se acabó vale good game pues eso es Víctor Víctor es un guardián bastante defensivo y pues mira esta partida se ha visto que cuando eres más defensivo que el otro generalmente te suele ir bien en el matchup de Guardian es como suele funcionar es por lo que ganaba a Bravo generalmente que puede salirle muy bien al agresor por supuesto pero hombre normalmente va bien contra Prisma ya habéis visto que ha sido era una Prisma con una construcción muy centrada en Neraldos y Ángeles y eso va bien eso a un Guardian le va bien si llevase auras habría sido un poco más igualada pero creo que habría sido favorito para nosotros igualmente y Víctor es que está muy bien la verdad Víctor está muy bien el señor oro que no bronce y ya vale de chistes con 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 el artista está bastante bien este personaje la verdad sacas muchísimo value de de todos los clases notablemente estos dos este no le podemos no hemos podido ver ninguna de las dos partidas realmente porque contra Prisma lo vas a hacer espopear no quieres bloquear con un block casi nunca y contra Guardian directamente no lo juegas porque darle oro might y vigor puede ser peligroso pero en matchups normales esto es brutal o sea esto es defender tres gratis porque robas una carta por el oro tienes el oro para después y encima te creas los otros dos tokens y cuando cuando combinas eso con el con el prime to fight ojito esta carta no ha brillado en estos matchups pero cuando 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 juegas una partida así un poco más de midrange y usas el trauma y eso te derroba una carta con la que puedes defender y luego al final te sobran dos cartas en lugar de una y puedes decir venga pues con un azul te pego de 11 uff es un ciclo de turnos absurdo eso esos ciclos de turnos son absurdos y yo creo que eso es lo que lo que le da a Víctor por su poder el ser capaz de grindear también y de sacar tanto valor de de los elementos defensivos que existen y que cada vez hay más así que de nuevo creo que esta lista está bastante bien hay cosas que se pueden cambiar sé que hay más listas de Víctor por ahí algunas que llevan Rouse the Ancient y que van un poquito más agro incluso o que llevan en lugar de cartas como esta llevan cosas como Raichus Cleansing o algún otro ataque así grande para pues turnos así un poquito más pues era un poquito más pero yo creo que está bien esta lista esta configuración me gusta da lo que promete también os digo soy uno de barrera porque si me sale un Kano creo que no le puedo ganar ni en un millón de años entonces para yo meter más barrera sinceramente pues confío en que se despiste con el Oasis y ya está pero aparte de eso creo que es una lista que está bastante bien un personaje que está bastante bien y que seguro que vamos a ver igual que decía que seguro que vamos a ver Kayo y que seguro que vamos a ver Kasai seguro que vamos a ver Víctor de hecho yo seguramente juegue Víctor algún día no lo descarto para nada así que nada lo dejamos por ahí que este vídeo ha sido un poquito más largo de lo normal lo que tiene jugar así más defensivo y nada ya solo nos queda Olimpia así que pues nos vemos el próximo día ya con el último conociendo a y pues eso es todo por hoy esto es Fresanblog hasta luego